para atrás un poquito, ahí muy bien en 3, 2, 1 bienvenidos a nuestro canal es nuestra fiesta del sacrificio en árabe como se diría Ibrahim LA muy bien Yamila, pero mejor y más específico Ibrahim mañana es el día del borrego y como se dice en árabe Ibrahim mañana es el día del borrego y en árabe Ibrahim esta mujer quiere llamarla para que lees y para todos los que lo celebréis en España para los que me apoyan y para los que no también no que no es eso, es que estaba diciendo las cosas todo el rato, interrumpiéndonos constantemente sin parar cuando estamos explicando donde vamos ahí escúchame, escúchame si la verdad que se ha tirado no te lo ha tirado tú te has tirado un pedo Si yo estoy de broma, no se está riendo Da igual, de broma no se le pegó la línea Ya te lo he dicho muchas veces Eh, eh, ven aquí Eh, perdonad mi luz, ¿vale? Pero un adiós no puede ir guapa todos los días Pero Yamila, ¿qué haces con esa caza? Eh, ¿me la estás? Ay Pachera siempre Vida una Trabajo mucho Por una vez en nuestra vida vamos a tener Tres mochilas contadas, literalmente Bueno, cuéntanos las notas Muy bien ¿Sí? ¿Has aprobado? ¿Y por qué lo tienes que decir así tumba? Estoy cansado, me chupalo ¿Podemos hablar de tus notas? ¿Tus notas qué? Las más buenas porque todos 8, 7 Yamila Y buenas notas no pueden ir juntas O sea que Si vas a mentir Miente bien Dile la verdad a tus seguidores Si van a quedarte algún problema Toma Un problema de que vas a estar todo el verano entero en una academia Vuelva a vacilar a Madi, niña Venga Te dejo la pinza ¿Qué te lo he visto? ¿Sí? ¿Ya ha aprobado porque se copia? Sí Es verdad Lo ha dicho el profesor Pero niño, si lo ha dicho el profesor lo hubiera suspendido ¿Cómo va a coger? Se lo ha aprobado con un 5 El pobre tiene pruebas ¿Cómo lo va a probar si se copia? Va a dejar mirar Que me ve que está un mejor el notas que se pica En un capítulo más de viajes con la familia Abdelkader Mi padre siempre el último Todavía no ha hecho ni la maleta Acabamos de terminar de hacer un TikTok y estamos sudando A ver cómo está Vamos a enfocar bien Mira Enfocame a mí Para que veas Este vamos Flipante Pero es que mira Mira, mira Tenemos que bajar Es que si no nos vamos a llegar nunca Aquí a ningún lado ¿Qué? Ya, si era que me hayan regalado A ver Qué bonita Guau Increíble Bueno, ya se vemos nosotros Venga Vámonos para abajo Cogemos la llave y hacemos el vídeo ¿Habéis cerrado el cargador? ¿El cargador? ¿Lo habéis cogido? Yo el mío, sí Llaves no tengo Vale, último vistazo Corre a la casa Nada, no queda nada No queda nada Aquí tampoco Nada de nada Yasmin, rápido Yo creo que se han quedado en Barcelona Nos vamos Ya Se mira tú atrás, eh Aquí los mayores son nosotros No, porque atrás Siento Uno, dos, tres Bueno Otra vez en este coche Ya empezamos Ni cinco segundos ¿Quieres parar de llorar Que te ponen muy fea? Yasmin, ¿tú qué opinas de esto? Yo qué Me de llena Cinturones Todo el mundo Que empieza el viaje Oye, no empecéis No, en serio ¿La has pedido perdón o...? No, la he dicho perdón Por eso Estos provocándola Bueno, vamos a hacer una paradita En la cañada En la cañada Porque tenemos mucha hambre Y tengo que comprar mi ropa ¿Qué hace? No vamos a... ¡Ay! ¿Pero qué hace astronauta? ¿Pero qué hace? No la he hecho nada Ya empezamos con las respuestas Acabamos de valla y pelea ¿Tu tienda preferida dónde está? En Maison du Monde Y aquí son casi todos chicos de aquí Casi todas las cosas Aquí mi madre tiene todo Toda la casa entera está en Maison du Monde Esa cuando vea la figurita Estala yo en Milano Oye, sal de aquí ya ¡Lios! ¡Salos más guapos! ¿Qué le gusta, eh? Por favor, vámonos Nos vamos, nos vamos He venido a un centro comercial Tranquilos Porque mi madre Mira, es que ella Ya se va solita para allá Yasmin está indignada Porque al final Es que yo me voy ya al Farah Vamos Va a comprar mi madre todo Y ella se va a quedar sin nada al final ¡Qué mamá! Parece de la JZ King ¿Qué dices, tío? Yasmin, ¿te han comprado algo ya? Este le estaría bien ahí así Mora Este te quedaría bien a ti Mira Mira ¿Eso no te gustó? Caen, esto para ti perfecto, eh ¡Guau! Mira, grábame cómo me queda Total, hemos acabado yéndonos solos Nosotros Una cosa Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Tienes un minuto para coger todo lo que tú quieras ¿Estás preparada? Sí Yasmin Tres, dos, uno ¿Cuatro? ¿Qué acabas de perder? Un minuto ¿Un minuto de comprar todo lo que quieras? ¿Y se ha comido? No es mi culpa Tres, tres cosas No, no es mi culpa No hay nada Yasmin ha decidido pagar en la maquinita esta porque... ¿Qué te gusta, eh? ¿Qué te gusta ser de pendienta? Al final vas a acabar en una tienda de Zara o algo Nos vamos a comer Es la parte más importante Es la parte más divertida Comer comida, comida Naya Nos hemos venido a comer Comida árabe halal Qué tío Es increíble, tío A todos sentaditos Vamos, vamos, vamos Bueno, a Yasmin y a Morad Y a Jamila Ya le han llegado Se acaba de comer una patata picante ¿Qué tal? Bien No mientas, Jamila Estás sufriendo No, pero ¿por qué juras? Un minuto de comer Y ahora toca seguir comprando más ropa Bueno, ¿qué te pareció el que va? Bienísimo Yo creo que me lo he probado y todo Morad, mira Para ti también Guau, tío Espérate, espérate Toma Yo de verdad ya estoy harto de perseguiros todo el rato Me quiero ir ya ¿Vais a parar por el chau chau? Es su calidad ¿Viste la verdad? Pues nada, como siempre al final pecando de dulce Empiezo yo ¿Qué? Ataca Al final Yo, que era el que no iba a comprar nada No paro de coger Y es que es un vicio Escucha Esto es para ti Pero que noto ¿Qué estás haciendo? Oye, yo tengo el pelo verde de la piscina, ¿no? Te da cuenta Ah, sí, las puntas Está yendo un metido Cuando papi había echado el cloro Y ahora linearemos con rostros en 10 De 170 pero a 49 Esto no dura nada, tía No, pero eso no te dura nada Esto no dura nada Y por fin, después de media hora Apagar Él Ella Y ella Me he comprado Esta uña y esta Después hacemos unboxing Bueno, nos vamos a meter ya en el barco Jamilita, ¿cómo vas? Bien Yasmin Moral Y no te vas a poner las uñas Tío, este es el momento en verdad Que todo el mundo teme Venga, venga 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 Venga, ahora, 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 ahora ¡Vamos, que nos vamos! Subimos al barco Y esta es la subida Que parece Un zulo Estamos en el barco Ahora falta una horita o así para llegar Y os enseñamos los borregos Que creo que van a estar como todos los años En el campo de nuestro abuelo En el huerto Y es Jamila, ¿qué se siente al ser tan famosa? Bueno, mira Una vergüenza Flipadre con la vergüenza Ni se come ni se almuerde Capito Dos orcas Dos orcas Hemos visto orcas y delfines Ya hemos llegado Ya Como tú Ahora A bajar al coche ¿A quién tienes más ganas de saludar en Ceuta? A Mara ¿A Mara? ¿Y a quién más? Y a Inés Y a Lilia Y a Huerta A todos los primos, ¿no? Bueno, tenemos que pasar ahora por aduanas Y entramos a Ceuta Ya estamos en Ceuta Aquí tenemos las cuerdas para los borregos Tío, a mí me da una pena ver estas cosas Los borreguitos Los borreguitos ¿Qué opinas? Lo siento, perdonadnos ¿Perdonadnos? Dios, mira que grande esté el desierto Ay, Dios mío Bueno, nos despedimos con los borregos Y mañana nos levantamos Porque hay que ir a rezar Mira, es un chico Y a cambiarse Y todo Así que ¡Vamos! ¿Vamos a la marca normal? ¿Y la has toda la vida con eso? Ceuta ¿Qué tal? ¿Qué hora es? Las 7 y algo ¿Estás preparada para rezar? Ya estás vestido, ¿eh? Para la ocasión, ¿eh? Me callas ¡Voy! No, veas que ya es ¡Voy! ¡No! ¡Borrego, borrego! Sí, tú no te lo hagas Sí, tú no te lo hagas Se muestra Bueno, sé que deberíamos haber puesto Más partes Del momento sacrificio del borrego Y tal Pero claro En fin En fin Que sé que hay gente Que es muy sensible En ese sentido Para ver a los animales Y tampoco vamos a querer Poner una imagen así Súper desagradable De cómo sacrifican al borrego Cómo lo cuelgan Cómo Ya me entendéis, ¿no? Bueno, y por otra parte También es verdad Que estamos toda la familia juntos Hay parte de mi familia Que no quería salir en el vídeo Que es normal Porque es parte de su intimidad Y pues Se respeta completamente Así que nada Grabamos lo justo y lo necesario Lo que salimos la familia Y ya Bueno, y también Porque estamos inmersos En las tareas Bueno, del ritual Del sacrificio Y cada uno pues Unos haciendo unas tareas Otros otras O sea, tampoco pudimos grabar Cómo rezábamos todo Porque tú imagínate Ponerte a grabar ahí Cómo estás rezando Tan, no sé qué Un poquito feo, ¿no? Momento, sesión fotográfica De leer ¿Habéis elegido ya o todavía? Ya, nos vamos a la golosa ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? Chavo de menos a Ibra Chavo de menos a Ibra Una de las mejores cosas de... Este es un gran, la golosa Después de que mis padres fueran a la golosa Pasó una cosa que creo que nadie se esperaba O sea... Sorpresa para todos No, no Aún sigo intentando asimilar lo que pasó ese día Así que probablemente este sea el final de vídeo Más random de la existencia del mundo O sea... Fue una sorpresa Fue sorpresa para todos Para ello y para nosotros también Y para vosotros también va a ser Así que... Adelante vídeo No sé qué acaba de pasar Pero ha pasado ¡Gracias! 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 Muy bonito... La pedida de mano Pero ahora... ¡A recoger! ¡Hola, hola, hola! ¡Gracias! Capaz para hoy fuga, tío Y tap... Menos mal que me has dicho que sí, eh ¡Ey! 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 ¿Quién ha hablado? ¡Ey! 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 ¡Hola! ¡Ay! ¡Pero qué está pasando aquí, Dios mío! ¡Jajajaja! 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 Y das también tu conformidad sobre el casamiento para el perseguir a la notitura y salvo... y... y... de esta... un... ... y hasta aquí el final del vídeo si queréis más vídeos de este tipo en plan familia viajes momentos así tal super a lo inesperado porque bueno yo grabo lo que va pasando pero nunca sé lo que va a pasar realmente el real y la realidad así que es lo que es suscribiros al canal pero sobre todo queremos escuchar vuestras opiniones que os gustaría ver nuestros días así que nos gustaría que nos dejarais en los comentarios cosas que queráis ver de la familia juegos lo que sea todo lo que queráis ver para ir grabando un poquito antes de que yo me vaya así que nos vemos y gracias por el vídeo